Este compuesto químico fue creado por la multinacional Monsanto en la década de los 70s del siglo pasado, compañía especializada en productos agrotóxicos para la agricultura tecnificada. La capacidad económica y de gestión ante los gobiernos del mundo le permitió masificar rápidamente su uso. Las consecuencias por su uso llegaron pasados unos años. En 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró a este herbicida como probablemente cancerígeno, declaración para la cual se basó en un estudio realizado por 17 expertos de 11 países diferentes, los cuales divulgaron los resultados a través de la revista científica The Lancet, determinando así la alta toxicidad y peligro para la salud humana, que significaban cinco diferentes herbicidas, dentro de los cuales figuraba el glifosato. Pese a que la multinacional realizó una amplia campaña mediática para desmentir y neutralizar el informe de los científicos e intercedió ante numerosos gobiernos, hoy día este componente químico está prohibido en países como Alemania, Austria, Italia, Francia, Sri Lanka, Bermudas, Luxemburgo y Tailandia. Otros muchos países aún permiten su uso, con especial aplicación allí donde existen extensos monocultivos transgénicos, entre ellos de algodón, soja y maíz, los cuales constituyen una base importante del sembrado de cereales por parte de multinacionales como AGD, Kergil y Bunch, que producen grandes cantidades de soja, maíz y avena transgénica, cultivos alimentados con agrotóxicos. Puede decirse entonces que los organismos genéticamente modificados y el glifosato están estrechamente unidos, lo que certifica que a su vez están cargados de una gran y grave toxicidad para el consumo, tanto humano como animal en general. En Argentina, pese al cultivo de amplias áreas con soja a cargo de terratenientes, la resistencia social logró su prohibición en algunas regiones, debido a sus consecuencias directamente correlacionadas con la salud, asociadas a malformaciones congénitas y trastornos físicos degenerativos, a los cuales quedaba expuesta a la población inmediatamente ligada a su utilización, o por vivir en zonas colindantes o cercanas a las fumigadas con esta sustancia. En Colombia, este debate tiene una connotación distinta a la producción de alimentos, toda vez que su uso ha sido a gran escala, ha hecho parte de una política de guerra patrocinada por su mismo Estado y reeditada por sucesivos gobiernos con distinta intensidad, todo como parte de la llamada guerra contra las drogas, diseñada y dirigida por Estados Unidos. El país cuenta con un área total sembrada equivalente a 4.329.000 hectáreas, acorde con la Encuesta Nacional Agropecuaria del DANE, realizada en 2019, hectáreas que en promedio reciben al año más de 26.000 litros de glifosato. Particularmente en el caso colombiano, para determinar el uso del glifosato hay más ingredientes, como la coyuntura de las negociaciones de paz con las Farc, con la cual el gobierno Santos optó por cesar el uso de este agrotóxico y así ambientar una atmósfera de reconciliación de cara a los acuerdos de paz en cuestión. Como su contracara, el gobierno Duque tiene una postura opuesta a su antecesor y con ello, su interés por el uso de este agrotóxico como arma para controlar el crecimiento de sembrados de coca. Es así como ha diseñado un plan con tal fin, aprobado por el Consejo Nacional de Estupefacientes y solo neutralizado algunos meses por no haber llevado a cabo las audiencias populares a las cuales obliga la sentencia de los jueces. En Colombia, desde 1978 se utilizan herbicidas para fumigar cultivos ilícitos. Paulatinamente se fue incluyendo el uso de plaguicidas e insecticidas para la agricultura, la mayoría de los cuales cuentan con glifosato como componente activo. Su uso ha dejado una estela de dolor, enfermedad, contaminación de suelos, aguas, como también malformaciones en recién nacidos, destrucción de sembrados de pan coger y también la destrucción de panales de abejas, como las 16.000 colmenas destruidas por el uso de la insecticida fipronil entre los años 2017 y 2018. En el plan aprobado por el actual gobierno para volver a las expresiones aéreas con glifosato están identificados 104 municipios a lo largo de 14 departamentos, divididos en seis zonas, cuyos territorios serán envenenados con este agrotóxico, comenzando así a cumplir los objetivos del gobierno nacional en su alianza con los Estados Unidos contra los llamados cultivos ilícitos. El plan en cuestión iniciará en el departamento del Guaviare, en el cual los informes oficiales confirman el sembrado de 3.791 hectáreas de coca. La fumigación es inminente y los efectos colaterales no tardarán en visibilizarse. Como ha sucedido en otros momentos de la historia reciente del país, esta acción gubernamental despertará el rechazo y la movilización de campesinos, raspachines e indígenas en general, abriendo una nueva coyuntura de conflictividad social en el país. La cena está servida y como en otras ocasiones, el trago amargo le corresponderá beberlo a los excluidos y negados. ¿Hasta cuándo será así?